Saludamos a toda mi gente Que se encuentra en los Estados Unidos Va para mi compa Gabriel Mentes Y a toda su familia Mentes Y la familia Martínez Y la familia Martínez Saludos para toda la gente De Petlacala Y para la gente de Buenavista Guerrero Y échale Florencio Romero Jesús Así mero se baila Y así se baila En la región Miss Tejas Este saludo va Para Andrés Sánchez Eutico Vega Es Pinal Peras ¡Báilale! ¡Báilale! Gracias por ver el video.